¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal, La Cocina de María. Hoy vamos a preparar unos chilaquiles rojos que están para chuparse los dedos. Así que acompáñenme para que les dé los ingredientes. Para nuestra salsa vamos a necesitar 600 gramos de jitomate, agua la necesaria, unas ramitas de pasote, un diente de ajo grande, chile chipotle seco al gusto, yo le voy a agregar 5, un pedazo de cebolla. También vamos a necesitar tortillas, aproximadamente son de 4 a 3 tortillas por persona, una cebolla mediana, sal la necesaria o al gusto, crema de leche y queso añejo o cotija. Vámonos a proceder. Nuestra cebolla la vamos a partir de tal forma que vayamos haciendo rogajitas, medias lunas, como quieran, pero bien rebanadita. Una vez rebanada la reservamos. Vamos a ir partiendo nuestras tortillas de esta forma, a sacar abaniquitos, no tan grandes ni tan pequeños. Una vez que ya están partidas nos vamos a ir a la estufa para freírlas. En un sartén con un poco de aceite que ya debe de estar caliente vamos a ir agregando nuestras tortillas para que se vayan friendo perfectamente bien y podamos tener unos totopitos. Y después de unos minutos que ya empezaron a dorar nuestra tortilla, la vamos a ir retirando con mucho cuidado y la vamos a ir colocando en un traste o en un plato con un papel absorbente y las vamos a reservar. En un comalito vamos a ir colocando nuestros jitomates y vamos a esperar a que se hacen perfectamente bien por todos sus lados. Una vez que ya se doraron bien nuestros jitomates los vamos a retirar y vamos a dejar enfriar para poderlos pelar. En el mismo comal donde asamos los jitomates vamos a poner nuestros chipotles y también vamos a asarlos perfectamente bien por todos sus lados. Una vez que ya están doraditos nuestros chipotles los vamos a ir agregando aquí en agua calientita para que se remojen perfectamente. Una vez que ya pelamos nuestros jitomates los vamos a agregar a nuestra licuadora. También vamos a agregar los chipotles remojados que ya les retiré el rabito. Nuestro diente de ajo, nuestro pedazo de cebolla y vamos a agregar un poquito del caldito de los chiles para ayudarle a nuestros jitomates. Y vamos a moler. Ya quedó molido nuestro jitomate, ahora en una cacerola vamos a agregar un poquito de aceite, vamos a esperar a que caliente un poquito y vamos a agregar nuestro molido. Vamos a sazonar unos minutos. Ya empezó a hervir y aquí le voy a agregar un poco de sal o incluso también pueden agregar caldo de pollo en polvo al gusto. Así que vamos a poner. Y dejamos aquí unos minutitos a que siga sazonando. Después de 5 minutitos que se estuvo sazonando nuestro chile, vamos a agregar un poco de agua. Lo que quiero es que quede aguadito pero no tanto y tampoco tiene que quedar tan espeso. Entonces voy a ir agregando una poca de agua y voy a ir calculando. Agregue taza y media de agua y ahora vamos a volver a rectificar de sal. Vamos a probar y rectificamos de sal. Una vez que ya se rectificó de sal, vamos a agregar nuestras ramitas de epazote. Y ahí las vamos a dejar un momentito a que vuelva a romper el hervor para que tome el sabor del epazote. Después de 5 minutitos que ya estuvo aquí hirviendo nuestro chilito y ya soltó perfectamente bien el sabor del epazote, se lo vamos a retirar. Y vamos a apagar nuestro caldito. Y hay dos formas de poder servir nuestros chilaquiles. La primera es tomar el plato y agregar de estos totopitos en el plato la cantidad deseada. Y vamos a agregar encima de los totopitos caldito. Y ya le ponemos la cebolla, el queso, etc. Porque hay personas que no les gusta tan aguado. Pero yo voy a agregar los totopitos acá para que agarren muy muy bien el sabor. Entonces, ya apagué y voy a agregar aquí mis totopitos. Vamos a dejar que aquí se remojen un poquito en el caldo. Que se incorporen bien. Y una vez que ya se incorporaron bien con el caldito, vamos a agregar encima la cebolla que rebanamos. Y vamos a tapar y dejamos ahí unos minutitos para que ya podamos servir. Ahorita las veo para servir y probar. Ya serví aquí un poco de chilaquiles. Ahora vamos a agregarle la rica cremita. Al gusto, mucha, poca, como quieran. Vamos a agregar el queso añejo o el queso copija que le da muchísimo sabor. Y por qué no, vamos a agregar una rebanadita de un aguacate delicioso. Ahora sí, vamos a probar. Terminamos estos ricos chilaquiles. La verdad huele delicioso. Me encantan los chilaquiles con frijolitos, con pollo, con una chuleta, con un bistec, con lo que quieran. Quedan muy bien, ya sea para desayunar o para comer. Ideales. Así que, acompáñenme. Vamos a probar. Buen provecho. Están exquisitos. Increíble. Una torta o un bolillo, hay que rico. La verdad es que salen deliciosos. Pues los invito a que preparen estos chilaquiles rojos que les van a encantar. Realmente son fáciles. Un poco bromosos porque hay que estar, pues, friando la tortilla. Pero, en general, son muy, muy sencillos de preparar. Bueno, pues yo los dejo con este rico platillo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todas las personas que nos están suscribiendo. A las personas que están, muchas gracias. Los invito a que me regalen un like y que compartan la receta para que me ayuden mucho y siga creciendo el canal. Yo los dejo con este rico platillo y nos vemos en la próxima receta.